Cuagludos a todos, estamos aquí de nuevo... Bueno, a ver si recordáis... Bueno, si recordáis la última vez lo dejamos aquí Habíamos encontrado una granja de zombies ahí abajo Bueno, granja de spawner, como queráis llamarlo Y bueno, ya me he hecho dos espaditas, creo que me voy a hacer alguna más Y vamos a bajar a por ellos Yo seguiré con la mierda al huerto Así vamos quitándonos cosas poco a poco, todos Me voy a hacer una de hierro, eso sí Y me voy a hacer, pues tengo para tres más, pues tres de piedra Son seis, vale Vale Vamos a hacerlas así Pues ahora, voy a volver a la mina a ver qué encontramos Cachi guay Joder, sigo ¿Eh? ¿Por qué son juegos de hueso, verdad? No ¿De huesos? Pero se había mazo, tío Te caíste en la lava Se quemaron, vale, es verdad Ok Eso fue nuestro epic fail Querido, querido epic fail No, me cago Qué susto me he dado Vale Me acabo de dar cuenta Que La gente estará pensando que soy retrasado No, le disculpo Pero me he dejado el cubo de agua Y lo necesito para subir y bajar Vale, lo tengo ya aquí, no te preocupes Ya, ya, por eso Pero que lo tengo que coger Eh, te lo llevo, no te preocupes No, si ya estoy Da igual, me he llevado el cubo Para coger agua No estás ¿Fuera? Aquí arriba Vale, pásamelo Vale, pues esto nos lo vamos a equipar aquí Y vamos a dejar la redstone Que no sé por qué debería llevármela ¿Llevas antorchas y esas clases de cosas? Llevo 16 antorchas No creo que necesite más Y si necesito más, pues me da igual Llevo 12 ¿Qué más da? Va a haber madera Porque están los arcos Y va a haber carbón casi de seguro Así que ¿Me sigues? Sí Vale Un parín de lejos Pero Something Y creo que ya no tengo la Guay A ver Voy a quitar Vale Era por aquí Ven Hala Huesos Uno Y ahí había setas rojas Las estoy pillando Vale Luego ya haremos la granja de setas Eso lo haremos en otro episodio Ahora mismo no No nos vamos a molestar en eso ¿Me sigues? La verdad es que no Estoy aquí pillando metal No sé dónde estás ¿Ves mi nombre? Aunque sea Porque ahora mismo no encuentro el tuyo Creo que estás por allá Espérate Leche A ver Si ya te veo Vale vente Vamos a la mina Que es lo que me importa Si Principalmente ¿No? Si Yo os quedo si ya Si Como que voy a venir aquí a picarla Cuando la necesite Si hay redstone Pero de momento Me interesa más la mina Así que no No voy a ir A por ahí Vale vale Yo estoy picando Ahora acercando Vale Vale Aquí hay más redstone Ahí hay un zombie Zanahoria Oh perfecto Si ¿La has pillado? Si si Claro que la he pillado Vamos lo primerísimo Es más la voy a dejar En los cofres de la entrada El spawner El spawner Por si te interesa Está aquí ¿Dónde? Está atrás Si vas para atrás Nada más salir del túnel A la derecha Vale Perfecto Ahora hay que apuntarla Pues está Está abajo Esta es la capa 13 Para quien no lo sepa La capa El número de capa Este aquí Ahora mismo estoy en la capa 12 Pero bueno Que son cosas Que se Aprende rápido En minecraft Sobre todo Si vas viendo Canales de youtube Como este Casi todo el mundo Hace referencia A ello Es decir Esto solo lo hago Por si Eres primerizado en minecraft Y ha dado la casualidad Que te has encontrado Este vídeo Cosa que no creo Porque Creo que antes Te encontrarás como 27 Los demás youtubers Estoy de acuerdo Aunque suene triste Si es como Nosotros somos La última opción El comodín de la llamada Pero Un comodín Pero último Último Ahí Lejano Lo vamos a explicar Somos el último recurso Por ahora Tío Esto es En serio Cada vez que salto En una tela araña Es slow motion Slow Ya Algún día Bueno Para dentro de un futuro Tenemos unos planes Bastante buenos Para el canal No digo nada Pero Pero lo digo todo Pero que Eso ya Lo veremos con tiempo Cuando veamos Que este canal Tiene algún futuro O que podemos Yo que se Hacer algo Si no Pues no vamos a Hacer un poco No vamos a hacer El gil y así Porque si Me entiendes Vale Aquí hay más redstone Estoy en la capa 11 Así que también Aquí hay más cueva aún Una cueva más fecha aún Dios Está lleno de zombies Espérate Es que yo me encontré Aquí mucho Mucho oro y tal A ver si también Hay diamante Con suerte Aquí continúa Otro rocho de la cueva Bastante nuevo Sin explorar ni nada Vale Espérate Que coja esto Va Vale Voy a intentar Iluminar Todo lo máximo Posible Porque no sé Cómo lo verán En el vídeo Es decir Yo hasta cierto punto Veo Pero hay momentos En los que Oye Voy a hacer TP ¿Dónde estás tú? Espérate un momento Estoy en zona no segura Ahora Vale Para próximos vídeos Intentaremos No hacer TP Pero para vídeos Que No sé Que nos hayamos currado Un poco más O que sean una serie de mods Esto es una serie survival Que los ha hecho todo el mundo Y la verdad es que La estamos haciendo un poco Por empezar con algo No creáis que Es en plan de Oh tenemos ganas de hacer No O sea no La verdad es que Teníamos problemas Teníamos problemas Con los mods Y Lo hemos intentado Lo intenté instalar No sé cómo van ahora Los mods Yo cuando los instalaba Recuerdo que era algo Pero Tiradísimo Que yo pegaba una patada Y podía instalar 14 mods Pero Ahora mismo No doy con ello La verdad es que No doy con ello Bueno yo La verdad es que No tengo ni puta idea Esmeralda Esmeralda lol Y un Zombie Con una pala de Hierro Suéltamela Vale no me la ha soltado Y ni a mi a entrochas No sé por qué digo Entrochas Vale pues ya tengo la Esmeralda Si Si vienes aquí Con las antorchas Estaría bien Vale creo Esta es la máxima luz Que puedo ofreceros De momento Supongo que veréis ahí La luz al final Del túnel No vayas a hacer la luz No vayas a hacer la luz Pero es tan bonita Es que es tan bonita No puedo vivir Más huesos Vale aquí ya Si que no veo nada ¿Dónde está la redstone? Vale está la redstone Pero no te apagues Te llevas un par de menos Pero Y se apaga Será mala persona Que ha de encendía Eso ha sido lo más raro Que me ha pasado En mucho tiempo En Minecraft Normalmente La redstone Se quedaba encendida Mucho más tiempo Voy a coger este oro Incluso había hierro Genial Aquí ya empiezo A entrar con miedo Porque no sé cuándo No me puede salir lava Más esto Me voy a poner aquí No me fío Vale Todo bueno Bueno y listo Vale voy a picar así Un poco De frente A ver si me encuentro Algo En otro vídeo Ya explicaremos Cómo hacer una mina Más eficiente que esta Porque Esto Esto está bien Es divertido Y hay monstruos Y tal Pero Hay métodos Mucho más eficientes Para conseguir materiales Sin duda Lo malo es que A ver Es un método Verdaderamente aburrido Sí Que para hacerlo en YouTube La verdad Es que vosotros Estaríais en plan De Dios Que hagan algo Que hagan algo Que hagan algo Sí Luego llamaríais a un amigo Nosotros nos quedaríamos solos Y nosotros No ¿Por qué? Nuestra anciana Ariena Está en nuestros patos Esto ya no tendría nombre Tío Los patos nunca nos adicionan Son Sublimes Eso dices Pero siempre hay haters ¿Qué me dices a eso? Te demoras Puta Oh Experiencia ¿Qué coña sabía esta experiencia? Pues a lo mejor De alguna que me he cargado yo Vete todo Dios tío De todo menos diamantes Sí Esto me suena Que algo Que es un cliché Un Tito Mucho cago de mierda Eso era un cuán Eh Ah queridos oyentes Olvidar a recordaros el juego No Creo que eso está Bastante recordado Me Creo que eso es algo Que no quería encontrarme Lo voy a confirmar con ¿Qué has hecho? Es muy divertido Deberías probarlo No Dos Dos huevos Eso también era un cuán Exacto Es que no puedo evitarlo En serio Me sale solo Es como Descarga de agresividad Al final acabaría como Homer Me volvería loco Me saldrían bultos en el cuello Y No es imposible Supongo que En estos momentos La gente no me ve No sabe lo que estoy haciendo No Solo teme por mi vida Cuando ha visto el spawner De arañas Si todo es Toda esta cantidad De lanas Bueno de lanas De telarañas Son pues Eso Al final Dentro de aquí En alguna parte Del universo Hay un Spawner O debería haberlo Si la estoy viendo Allí está brillando Y antes de que Me aparezcan unas cuantas Me voy a ir No se ni como Habiendo ese creeper ahí Pero tengo que volver a casa Si yo también debería Pero no se por donde se vuelve Ni yo No se si Esto es la salida No esto no puede ser la salida Coño soy un dios No Me quedan tres muslos Me quedan tres muslos Y Y tres corazones No dos muslos Oh dios santa Yo ya he vuelto Mierda Por aquí no puede ser Oh Mierda Un asquero Me quedo en un corazón Tío Pues me da casa a morir Me queda medio el corazón No 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 puede ser No puede ser No y encima viene el otro Maldita sea Maldita sea Me cago en su Madre Yo ya voy poniendo Los efectos sonoros Dios tío Y ahora como vuelvo Que tenía muchísimo oro Y de todo Me cago en dios Porque Por cierto Te acuerdas que en el Te acuerdas que en el Anterior vídeo No No miré la hora ¿Verdad? Si Pues en este tampoco Eran más o menos Creo que eran y cinco Pero Y cuarto Perdón Pero Bueno si Voy a contarte este cuarto Y si es un vídeo más largo Pues No creo que importe mucho No Como mínimo eran y cuarto No sé Yo creo que eran y cuarto Es decir Cuando llegue en menos cuarto Pues ya está Quitamos el vídeo Y a tomar por saco Pues eso A tomar por cleta La biciculo Yo voy a subir Así que me voy a llevar Las cosas El Libro de encantamiento Lo voy a dejar ahí De momento Mira Me cago en todo ¿Puedo ponerme creativo Para buscar mis cosas? No Esto es una serie Survival ¿Desde cuándo está permitido creativo? Para moverme Que no Oh Porfa Como podéis ver En esta serie Yo soy el serio Y él es el idiota Digo Me Me Se soluciona todo Si Es que Es la palabra perfecta Yo no sé por qué La Ray no la No la acepta como palabra Que no la acepta como palabra Aquí hay que pegar Matar Destruir No en serio Destruir Destru 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 Destripar Destru Destru Tengo que reírse que se ría Pero como no tengo antorchas Acabo de poner un cubo de lava Te tenías que haber caído Me hubiera gustado Si tienes antorchas O palos Pásame Vale voy Porque se me están agotando Y Toma Espera tú Espera tú Que casi tengo Ahora me muero Jolín Que pasa No había más No No tengo más Es que cutre ¿Cómo coño salgo de aquí? Digo ¿Cómo coño salgo de aquí? A ver Por aquí Para coño No hay Ala Ahora Como puedas Buenamente Trepa hasta ahí arriba Claro que sí Campeón Ah bueno Si tengo que dar Pues hala Thanks Vale yo sigo en buscar El diamante filosofal Filosofal Ya que sí Campeón Oye pues mola Me ha gustado ¿El qué? Diamante filosofal Es muy original En realidad es Es el huevo de pato De pato místico Nosotros somos El dúo dipático Sí El dúo dipático Pero con todas las de la ley Tío Hay un sueño con patos Te decían cosas nazis Me decían que quemara cosas Estos patos Estos patos de hoy en día ¿Cómo se modernizan? Esta noche entiendo A mí me da igual Yo estoy en la cueva Ok ok Por cierto En serio La gente Tiene que pensar Que es Seis retrasados Cuando le doy al F3 Le doy Y se me queda ahí Activado Como media hora Hasta que me doy cuenta Tengo un F3 puesto Así que Disfrutadlo A que mola mi F3 Ahí veis Como me va De FPS El uso de memoria Bueno bueno Que pasada No ya Lo voy a quitar Yo creo que no ha habido Nada tan épico Pero en mucho tiempo Ahora tú Tenemos casi una mena De metal Ya Madre Somos top pros Será un stack Eso No De hecho ya tenemos un stack Y eso que todavía No he vuelto yo Con todo lo que llevo Llevo algo Creo que voy a poner aquí Vamos ahora No sé si me has oído Pero da igual No no te he oído Da igual Ya lo verás en el vídeo Ok Son estas cosas Que cuando te las pierdes Es como En realidad Eso no era porque Te lo hayas perdido Eso es porque me has parecido Me había parecido Un zombie En la cara Vale Y así Y otra por la espalda Me están campeando Esto es campeo Esto es campeo Vale a ver Necesito comida Vale Esto va a ser un suicidio Ala Muy bien Alex Lo has triunfado Ah mierda Las otras también se me quemaron La lava El episodio anterior Me cago en su vida Voy a darle a esto Un toque de garaño ¿Por qué me da que luego Veré todo quemado? Bueno En este caso No va a ser Así vale En este caso Al menos no En este caso Chicos Eso recordadlo Para otros capítulos Porque luego Me dirán que Yo me estoy haciendo el loco Y tal Y no Todos sabemos Que él es malo Toma Quémate Quémate No le voy a salvar Ah que pena No le he podido salvar a tiempo ¿Era un zombie? Si Dios En realidad prefiero Que se muera ese Ese creeper Que está ahí ¿Veis? ¿Veis? A la lava A la lava Bueno Has estallado lejos Al menos Al más de que me parió Oye ¿Quién sería? Pues sí ¿Quién sería? No sé si quiero saberlo Madre mía Eh Oye Que si ¡Hala! ¡Un huevo! ¡Un huevo de pato! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡Que me muero de hambre! ¡Que me muero de hambre! Oye Que si voy Haciendo aquí Un cerco Alrededor de Nuestra entrada A la cueva Barra casa Es la casa cueva Tío La cueva de Batman ¡Majajajaja! ¡Odio Batman! Que si construyo Esto Eso Para que no nos entren bichos Por la entrada Sí Normalmente los bichos entran por la entrada Y salen por la salida Perdón Es que Algunas de estas expresiones Entiendo los comentarios De subir para abajo De Dice subir para abajo Y cosas así Los entiendo Porque La verdad es que Hay expresiones españolas Que si te le pones a pensarlo Son Giri Pero por todos lados Es Es un poco en plan de Subir para abajo Es que Subir para arriba Uy Subir para abajo Esmeralda Joder Así que hay Ah es verdad Que estamos Bajo montañas Y tal Bajo montañas Es donde más hay Creo Creo Solo creo ¿Y dónde crees que hay diamante? Porque no encuentro Hay ciertos sabios Que dicen que está Detrás de la tierra Pues detrás de la tierra Vamos Que quien yo te diga Lleva muchas palas Por favor Lleva muchas ¡Eh! ¡No! El diamante filosofal ¡El diamante filosofal! ¡Lol! ¡Está aquí! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A tomar por culo! ¿Tenías diamante? No No lo he picado Pero sé dónde está Perfecto Más te vale volver ahora mismo Hombre Que si voy a volver Tengo 10 minutos De carrera épica Contra reloj Para que la gente Me vea Volver a coger ese diamante ¡Ah! ¡No! Joder Pues empezamos Bien Hola patete Vamos a ver si tienes un hijo Pues no tienes hijos ¡Lol! Eso de si tiene hijos o no Era porque me he encontrado un huevo ¡Lol! Y si Estaba al lado del pene ¡Ja ja ja! ¡Perdón! ¡Ja ja ja ja! Ni puta gracia ¿Recuerdas que te he dicho que tenía una carrera épica? Pues se me ha acabado ¿Te has quedado con hambre o qué? No Pero me está siguiendo un esqueleto Vale A ver A ver ahora ¿Dónde estaba? ¿Vale? Creo que he venido por aquí De aquí he pasado He venido por aquí He quitado este bloque No Sí Por aquí ¡No! Venga La El mundo está contra mí ¿Qué te has encontrado? Un creeper Pobretito Mira cuánta pena me das Sí Pues estoy donde antes Y tengo las cosas Perfecto Ahora sí que me das pena Trae las cosas Y ya puedes morir Trae las cosas Y ya que Que te frunja una vaca ¿No? Exacto Por cierto Quiero un bloque de redstone Para la casa Y yo Pero eso aún no existe En esta versión de Minecraft Eh Sí Me refiero a Lore Ah ¿Dices con el toque de seda? Sí Vale Algún día A ver Entonces Truco Para que no se queme el diamante Ponemos aquí un poco de agua Lol Vale Vale entonces Ahora Que ya estamos seguros De que no Me importa lo que pase Pues quiero saber Si hay diamante alrededor Porque me extraña Que haya solo esta mierda Ok Vale pues para todos Los que me están viendo Están viendo que solo había Esta mierda Pero Son dos Si teníamos tres Uy Teníamos uno Pues son tres Perfecto Así que Ahora hay que volver a casa ¿Por dónde se volvió a casa? Tío por favor No la cagues No tranquilo Mira Yo sé cómo se volvió a casa No 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 hagas TP ¿Qué? TP ¿Qué es eso? No 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 lo hagas ¿Cómo que no? No Que me cabreo En serio No lo hagas Por favor Ok Esto ya es Honor Esto es por mi honor Bueno vale vale Toma Vizco de mierda Vale Eh tío No te metas con mi problema ¿Vale? Sería muy vasto Que Dijeras eso a alguien Por la calle A un amigo tuyo O lo que sea Y se gira un vizco Y se te quede mirando Sería muy vasto Eso es como cuando Eso es como cuando Cuentas un chiste racista Siempre hay Siempre hay alguien De esa raza Siempre El otro día Conté uno de orcos Y apareció uno Es broma También como Los de las mujeres Ay Yo en realidad Cuando he dicho orco No sé por qué En mi cabeza Había aparecido Una choni En plan Perdón No importa Tío Los orcos No llevan oro No Y la verdad Es que molan más Cualquiera que juegue World of Warcraft Y haya visto A Thral Lo sabe Supongo Espero Es que No me compares A un orco épico Con una choni Guarra Pues no Pues eso Para quien Para quien no sepa Lo que es una choni Solo tenéis que ir A un concierto De Justin Bieber Tío por favor El que no sepa Que es una choni Que se desuscriba De este canal Por favor No En realidad Que no se desuscriba Yo sigo pensando Que es una mente pura Claro que sí Vale Pues ya estoy aquí He vuelto Como Terminator Por navidad Espera Algo no cuadra En esa frase Los tres diamantes Míos Cabrón Dijiste que Dijiste que Compartiríamos Tres diamantes No Tú dijiste que Compartirías Mis diamantes Exacto Eso he dicho Eh 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 Que pasa aquí Por qué está esto así ¿De qué habla? ¿Dónde está la salida? Tú No has puesto puerta Exacto Los tú mismos No pueden entrar Si no hay puerta Y si hay puerta Tampoco La puerta de vallas No la abren Vale No sé Pero Da igual Era para Darles seguridad Al asunto Ya sabes Bueno Nada da igual No sé por qué No sé por qué Vamos a A ver Pues Es que la pérdida Vale Abajo Vale Voy a plantar La zanahoria Aquí en la esquina De acuerdo Guay ¿Has tenido huesos? Uno Oh Dos esmeraldas Son mías También compartiremos Esmeraldas Espero que no te importe Eh Vale pero la comida es mía Vale ¿Has hecho ya el El pico de diamante? No Como este capítulo Se va a acabar En unos 10 minutos O así Creo que Lo vamos a dejar aquí O si acaso Expandir un poco más O ver que podemos hacer De momento Sistemas de redstone Ya podemos hacer bastantes Porque Hierro tenemos Redstone también Y piedra Así que También tenemos Las slimeballs Así que Tenemos lo necesario Más o menos Bueno Yo aún no Aún no Hombre Antes Antes yo creo que Deberíamos hacer la casa Si Es decir Deberíamos La verdad es que Si La gente que vea este vídeo Por favor Que vote si hacemos la casa Si hacemos una casa Bonita Y la hacemos Grabando O si la hacemos sin grabar Porque la verdad es que Grabar Como aplanamos Como hacemos una casa Y tal Es un piñazo Es decir A lo mejor os reís Porque hacemos un poco El retra Pero Pero por lo general No No tiene pinta De que vaya a ser Ahí un gran capítulo Si hacemos algo así Que Que os aseguréis De que la hacemos En survival Si Yo La verdad es que Si he hecho una serie survival Ya que estoy Pues la hago en survival Pero De ese hombre De ese hombre Yo no me fío Alex es legal No os preocupéis Y él tiene el server Así que No voy a hacer trampas No tengo opción Lo siento De hecho Ya no tienes opción ¿Cómo que no? Haz trampas Si te atreves Mira Me has hecho Deop Me has hecho Deop ¿Cómo has podido? Te va a atacar Un creeper Toma Toma Tío Te Estás tanqueando Ahí al creeper Pero como un boss Me da miedo Me da miedo Ya está muerto Uh Zombies Bueno Zombies Creeper Uh Espérate Voy a intentar conseguir yo una cosa Vale La verdad No prometo nada Porque Oh Hace muchísimo Que no Que no hago estas cosas Creo que Si lo consigo Voy a acabar aquí el capítulo Vale Pues no No lo he conseguido Ahora Toma ¡Viste loco! Nada aquí si te atreves Ahora saca Te voy a matar a puñetazos Creo que nos hemos pegado El uno al otro Como cuatro veces ¿Quieres parar? Antes de que te meta un cebollazo Con la espada Me quedan dos muslos Vale Pues más huesos Vale Quiero Quiero encontrar Oh Ahí hay calabazas Mira Mira Quiero encontrar un Creeper ¿Por? Porque Quiero conseguir una cosa Pero parece ser que El universo se ha puesto Me en contra Y ha dicho No Creeper Allí Allí hay uno A ver si lo consigo Venga Déjame adivinar ¿Quieres polvora? No ¿Entonces? Ahora lo verás Si lo consigo Bueno tú Ahí hay calabazas Me lo dejo a punta Aquí ¿Me ves? No No te veo ¿Dónde estás? Ha desaparecido Bueno Da igual Me voy a suicidar Eh Tú Ya ha pasado media hora Ya son menos cuarto Ya 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 lo sé Si en cuanto acabe esto Voy a intentar conseguir una cosa Y ahora corto el vídeo Vale Para quien no se Para quien no se Voy a intentar hacer una cosa Uh Este tiene un arco encantado Eso hay que conseguirlo Hala Toma Joder Que hostia malo Vale Vale Para quien no lo vea Ese es lo que quería conseguir Ahora lo enseño mejor Si no me mata este guarra Vale no ¿Has conseguido un disco? Algo vacío Un disco Un disco Ah Ahí tenéis un disco El disco amarillo Que se llama Eh pues mira Se llama el disco número 13 Ah Nombre más guay ¿A que sí? Pues ahora voy a volver corriendo a casa Antes de que llegue un arquero Y me pegue otro tiro Porque me queda un tiro Mira mi huevo Corre Corre Mira mi huevo Si en cuanto venga Tiene más sentido cuando veas el vídeo Tú no te preocupes Lo sabía Lol Anda me echa por ello Y cierra el vídeo No si Si estaba en casa Cuando me ha matado Que te ha matado Cuando estás en casa Si me ha matado en casa Que Ven Ven Acércate Y cabrón Me está campeando desde fuera Que me mata Otra vez Ahora ya está Pero tenías el disco Si 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 Hombre Claro que lo tengo Mira Ahí lo tienes Guárdalo Guárdalo Para quien no lo sepa El disco se consigue haciendo que un esqueleto mate un creeper Que bueno No es precisamente fácil Pero tampoco es imposible Como acabáis de ver Eso si Riesgo mucho Me encantan las calabazas Bueno pues ya está Esperamos que os haya gustado el vídeo Like Favoritos Suscribiros Pasárselo a vuestros amigos A vuestros familiares A vuestros vecinos Yo que sé A donde sea Si queréis ponerlo en una página hentai Perfecto Él se ha quitado la calabaza Y todo ha solucionado Uff Si es hentai habrá que ver bien ¿Ves? Bueno pues eso Que esperamos que os haya gustado Y lo de siempre Hasta la próxima Tienes una flecha en la cabeza Y una en los Tenía una en los quacks No sé No sé Bueno Hasta la próxima Adiós